Desafortunadamente tenemos 449 personas que han perdido la vida por padecer la forma grave de COVID. Esta forma grave es fundamentalmente neumonía o neumonitis, como se le llama al daño pulmonar agudo ocasionado por virus y las distintas complicaciones que esto implica. Se han estudiado ya 42 mil 702 casos que fueron reportados como sospechosos en su momento y que al hacerles la prueba diagnóstica resultaron en 5 mil 847 confirmados y quedaron en el estado de sospechosos, pero ya negativos, 25 mil 138, que se descartó la infección por el coronavirus. ¡Gracias!